¡Pasa! ¡Oh! ¡Made in heaven! ¿Puede ser un boichito, profe? ¿Ahorita piqueo para que te compre? No, no, ahorita no, profe. Más abajito. Puta, pido frío, profe. ¡No hay nada que no pueda hacer! Lo iba a joder en la cabina, pero está arranqués. No tenía miedo que me meto un gombo, gente. ¡Uy, pobre Macatacón! ¡No dile, profe! Voy segundo PIP. ¡Habilidoso! ¡Muy, muchas gracias, papo, por donarme! ¿Cuánto te han dado? ¿Un dólar? ¡A la mierda! No había escuchado la donación hace meses. ¡Ah, su madre! ¡Muchas gracias, papo! Vengo de parte de Macaris. Más rentable es trabajar para Macaris, ¿ah? Pero usted me dijo, te voy a dar contrato de Facebook. Si quieres escuchar puro pene, pene, pene en tu oreja, adelante. Ven, ven, gente. Ven, gente, como me hacen quedar. Ven, ven, gentita. Y entra en el marketing. La imagen, huevón. Ese aún es Macaris con Dayanita. ¡Ah, jajaja! Oye, de verdad, me puse cualquiera porque estábamos apurados. Sí, coñita, ¿no? Estabamos apurados, güey. Estabamos apurados. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Sí, coñita. No, 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 no. 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 Y acá con este Chris Macher. Tienes 1000 líderes, tu vas a sacar Te tengo que grabar Tienes 1000 Ayy Joder Hace rato que está acá No puede estar haciendo Ah, hice un mensaje Tienes 1000 No puede, por eso me puteará Hacia Wess No, mata ¿Tienes para saltar? No, no Te acuerdo, te acuerdo Tampoco, no Tampoco, no Tampoco, no Oh, el esto está subiendo Tampoco 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 No lo mata el cubo y lo mató. ¡Ah, man! ¡Eso! 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Aunque no lo crean así, todo bajito, esto hay 7k. Acá abajo. Si no vas a hacer nada. ¿Lo matamos? ¡Obvio, weón! Tienes que hacer algo. Si no haces nada, vamos a perder eso. 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 No. ¡Eso! 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 Estos skins acá en el Lash son muy... Te dejo las rodas de los pocos. ¡Cógelo! ¡No hay sal! ¡Bien! 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 Me estaba llegando el tomo de... Con ese tomo no llegas a hacer... Con ese tomo no llegas a hacer... ¡A Golden Red! Que se quede ahí en la línea un rato. Voy a defender... No, no seas... No juegas agresivo. Y... ... ... ... ¡Bien! ¡Bien! ¡Talmán, eso! ¡Mira a mí de acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Pasa mierda! Maka, ¿llegas? ¿Llegas con tu team? Maka, llega, Maka llega con Kuro, ¿no? ¡Dale, dale, dale! No tiene nada ese mago, no tiene nada ¡Mira el reiki, mira el reiki! ¡Muere, muere, 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 muere! Sí, 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 yo llego, yo llego ¡Mate, mate! ¡No mueras! ¡Te voy a morir, papi, weón! ¡Llegate tu stack! ¿Quieres que te cura? ¡Ah, bueno! ¡Ah, está! ¡Guau! ¿Cómo se está a medido? ¿Cómo se está a medido? ¿Vos? Llego para mí, llego para mí, no tengo el pinche ¡No tiene, no tiene skewbar! ¡No tiene skewbar! ¡Ya aguanto, ya aguanto! ¡Mato hermano, no apelmano si puedes! ¡Yo puedo llegar a empalar a Lash! ¡Muere, Lash! ¡Muere, Lash! ¡No mueras, mate! ¡Tú tardas! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡La venga! ¡No tengo! Estoy con Dash, profe Ah, retorcea, retorcea Haz la de 14, chequea la de 14 No tiene skewer otra vez Ya aguanto, ya aguanto Que traes la Cobra aquí para adelante Bien, 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 bien Oh, llega, llega, llega Lich, Lich, estás ahí Puta miseria, huevón, que cagada fue, huevón Te das cuenta, huevón, cuando se necesita que el juego reaccione, huevón Eh, Yukita, estamos peleando y te pones a golpear serpientes, huevón No seas pendejo, huevón Oye, hueá, no llego, sí ¡Hup! Nada, no hay que... ¡Manche tu madre! ¿Qué pasa con mi amigo? Llevo en diez, llevo en diez No te cheres tanto, profe Que peste en CD Si jodea, si... Nada, si me permite p, huevón O sea, lo estoy cortando O sea, lo estoy cortando Porque no sean pendejos Que estoy en pleno de mecha, puta Y escucho acá, huevón Jajajaja No sean pendejos, huevón Oigo la deja, pero... En fin, 5, pero no me puedo poner ¿Llegas pa' golpe? Sí, pero ese tiene ulti, ese nos lo vale Normal, normal, yo llego también Dale, dale, dale Y hago... Acá hay uno, acá hay uno Estoy bien, estoy bien, estoy bien Mata a Rating, mueras ¡Ayuda! ¡Repito! Muere, donde dejas, tiene mata también, eh ¿Y? No, no puedes, no me dejan blinquear Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¿El mal no se pichó? Acá, 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 smash Ay, no me dejaste casi de terremoto Ya, sí, voy, soy yo ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Yo había hecho un buen empale Y tú tenías que dejarme casi de otro No, a mí me tiró en la Krona, vean Pero les dejé fuera la venga, huevón No saques Jules Con la Krona, saca Try and Sandman Y mata, que vas a mechar Mecha con Power 3 en fuerza No puedes mechar con Power 3 en actividad Te muerto, te muerto Te muerto, te muerto No tengo, no tengo Vente a farmear, mierda Es de carnada Para que te mate Sí, lo Macarius Mierda El huevón va a farmear Es desmoqueado ¡Dentro el remaco! Puta mare Está apretado acá Por eso, tú mandaste a Yuka Puta sumare ¡Yuka! ¡La padea, mierda ahí! ¡Dios! ¡Mira acá! ¡Dale, mierda! ¡Llama! Estoy llegando a esa fiesta ¡Avanza, avanza, avanza! Sigue, sigue, sigue Forza, forza Vuelve ¡Uh! ¡Vuelve! ¡Chultame ¡Hup! ¡Vuelve! ¡Aaah! ¡Liesta es muy fuerte! ... Ok, un poco. Ay, ya no va a perder hasta que tenga de cabida. ¡Estamos jugando, profe! ¡Sale a lo caliente! Sí, sí, sí. Ay, no te hagas la cora, no te hagas la cora, no te hagas la cora, no te hagas la cora. Se murió, cachucha. Está bien. Dame escudo, hermano. Juega, juega a dos a mi, riquita. No le das escudo a él, ¿no? ¿Pegas? ¿Pegas ese sentry? Pegas, pegas ese sentry. Nice. Ya, un gol, profe, un bailecito, un bailecito, un bailecito. Calle mierda, ya perdimos. ¡Ay! Debe ser matar a los esforzos, en su caso. No la tuve, no va a girar. Era como, me muero. Mira, mira. No llegaba, sí, estaba re contra el elco. Está re contra el elco, bro. ¡No fui! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Uy! ¡Sea va a entrar! ¡Está la mierda! ¡Hoy, Dios! colaboró por ejemplo